Nuevamente amigos del Tattoo, soy Osiris Tattoo y bueno, hoy voy a explicar cómo vamos a dejar colgada una máquina lo hacemos para que el fleje cuando es nuevo se acostumbre, se vaya adaptando a la nueva forma y para que se vaya ablandando un poco esta es una máquina liner de línea la vamos a apoyar sobre una toalla vieja o algo que absorba la vibración para que la máquina no se golpee ni nada acá tenemos una pesa y tenemos ahí el pedal, la pesa la vamos a poner en el pedal porque la vamos a dejar colgada un buen tiempo y acá tenemos la fuente de alimentación bueno, ahí vamos, es muy sencillo yo voy a poner la pesa acá y dejarla colgada por 10, 15 o 20 minutos para que la máquina se acostumbre el fleje a la nueva forma que tiene y golpee parejo a futuro cuando lo usemos ahí vamos y 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